se encogía no lo sabía tío y eso es el puto sabe o sea parece una tontería fue mi culpa porque no lo sabía pero es detalles son los que te arreglan alguna contrapartida porque ayer a pataduke en vez de sorio porque lo mataba son muy condicionales hay ciertas cosas que debía saber y creo que si va a ser jogging es un gran que no el juego para si la gente les puede decir si escuche un poco más esta misma partida entre yo de vez de cuando se he bichado a jogging porque ha venido más a los splatters jogging sé que creo que va a jugar vallo creo que va a jugar vallo y kark pues va a jugar el juego chavales el juego que sí porque tengo que no nos ha dicho nada es caractito roban el juego es un batte va a ser el su modo de los batte hay ambos jugadores aquí su poque va a sacar yo y su bayoneta exactamente va a ser por eso hay anthony siempre servicial representando va a ser bayoneta contra bailes bailes un personaje que últimamente se ha visto más de lo que se ha visto en todo último y debido a que me callo bastante con el combo sobre el señor car que ahora mismo car que se encuentra en problemas 126 para el jugador de bailes y de momento muy sólido es por parte de aquí está sacando de momento la cosilla se va a decantar por parte de yo y ahora mismo va a intentar salir del borde car pero no se encuentra muy contento con la situación aún así tiene dos vidas por delante y muy tranquilo porque tiene seis minutos a pesar de eso es de la señorita bailes y de momento de la señorita bailes y de momento jugando muy sólido también recordamos que yo y en el splater hizo resulta muy de atención al domingo casi hacia el spy car de momento que se encuentra en problemas no puede salir cosa que se encuentra en ese momento de actuar que se encuentra en un momento que haya subido un poco el tono de los casas como se habían pedido para que se nuque si se llama witch time joder esta rotisimo el 6 minutos de la sumista de el pira y me gusta el witch time es sencillo de decir pero hace un momentito que haya subido un poco el volume de los casas como se habían pedido para que se nuque ojo que pedazo de banda sonora joder tio ahora que lo pienso tio todavia me parece irreal la inclusión de Shephyro en este juego a mi no a tu me flipa tio a Bad Within nos dice wow aqui esta Raze desde Reino Unido es Witch Time tio es Raze Knuckle from United Kingdom es un doble traidor vamos a Barcelona a vernos y no esta joder que cabrón ah pues seguimos con la partida Miquel y aun asi por lo menos se le ha quitado Kark una vida a Yogi esta jugando muy bien y se le lleva a 70 pero a donde vas amigo con esos smases que no les espera que loco y ahora un bailecito esta hard se le ve tranquilo va a ser 1-0 para Yogi Kark respira hondo de momento yo creo que va a tener que jugar un peli mas tranquilo Yogi lo ha hecho muy bien esos combos de bayoneta esos smases ha fallado poquisimos también el ha aprovechado mucho perdón el Bad Within así que la partida de momento veo que se va a decantar un poco mas para Yogi pero por las sensaciones que me ha dado aunque este juego nunca se sabe ahora exacto por aqui no vamos con partida joder que ha empezado ya y nos hemos dado ni siquiera cuenta y va a ser Small Battlefield de nuevo Miquel no me gusta que se despidan mas que se vayan cambiando que sea todo dinamico movimiento por eso me gusta tanto el Laila al juego esa oportunidad de cambiar todo el lato por ahí tengo que solamente me diga algo pero no pasa nada yo voy subiendo por ventaja todo el lato es increíble este jugador como se esta bailando para acercarse a Bailer yo no se que si bien es Yogi pero si se que como comenté antes en el ultimo splatter cayo contra gente que no era mala eh cayo contra miskel de hecho si de alto de este torneo si no me equivoco o no recuerdo contra quien mas pero yo creo que Yogi va a sorprender yo creo que Yogi puede quedar incluso noveno en el uy madre mia muy buena por parte del jugador de Bayonetta el señor Yogi que lo ha hecho bastante bien de momento se encuentra jugando muy comodo ya subido a los casters si no a lo mejor se puede bajar el el juego en si 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 no a lo mejor se puede bajar el si si es de nuke yo antes se lo señale yo con el dedo para que no se leyese en stream si estamos en ello pues no se por quien se pone un poquito mas cerca aqui no se pero esperate y en el momento yo hice esto pero es normal es que Bayonetta si no te sale en matcha te deja sin hijos eh tambien es verdad eso es cierto eh es cierto que no es un matcha facil no es mas 4 si porque todo el mundo tiene que jugar contra ella pero en ultime si no te la espera te viene aqui un bolja o un Yogi y te folla vivo de hecho es que hay una bayonetta muy buena que era All's Baby si no me acuerdo que tambien jugaba Bayonetta uuuy que buena además Bayonetta tiene unos movimientos muy buenos en ultime la verdad son los mismos que en 4 pero uff el pokeo de escudo de Yogi de manera inteligente utilizando el pokeo ases por favor Yogi tranquilo que perdes santo es mas se ando como un cabron de hecho yo diria que seria lo la primera vez en mi vida que se que el jump de bayonetta mata yo se que mataba pero creo que ha sido mala dia no 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 creo que mataba en el mas 4 de 1 que mataba esa mierda era un multijamp que acababa en Yats ahhhh bueno y partida para Yogi finalmente de pues una pena señor va a ser 2-0 para Yogi se terminó la partida finalmente se la lleva el jugador de bayonetta